Hay temas puntuales como lo de las suplencias, que a veces las suplencias son hombres, entonces la cuota está fijada por una mujer, pero el suplente es hombre. Exacto. Hubo, si querés, malos usos y quizás usos inadvertidos. No califiquemos, pero la realidad es que no se cumplió. Como decías vos en el Senado, hoy sí se cumplió. Tenemos 10 senadoras, hay 17 diputadas y no se está cumpliendo con el porcentaje. Creo que hay que justamente analizar qué fue lo que sirvió, lo que no. Pero lo que sería una lástima y un atraso para este país, porque respecto a la región somos los únicos que no teníamos la ley de cuotas. Argentina, que tantas veces a veces se lo mira con mirada crítica del sistema político, desde el 90, 90 y pico, ya tiene la ley de cuotas. Nosotros estamos por abajo de los países árabes, por ejemplo. Exactamente. Por eso es que yo hablo de una visión un tanto hipócrita de nuestro país y yo amo a mi país y amo a mi nación. ¿Qué te parece? ¿Por qué puede ser que tengamos ese tipo de situaciones? Lo que pasa es que creo que nosotros quedamos con esa impronta que fuimos de los primeros que tuvimos una ley de los derechos civiles de la mujer, a principios de siglo pasado. Entonces, hay todo un impronta en ese sentido que lucimos muy bien, ¿no? Lucimos muy bien. Siempre han habido mujeres muy capaces que han sobresalido desde el arte, desde la cultura, desde lo político, desde lo empresarial. Pero la realidad es que pequeños focos aislados no alcanzan. Entonces, el poder inspirar a otras mujeres, el poder llamarlas a tomar conciencia de que es bueno que emprendan en un emprendimiento, de que logren... En lo que tiene que ver con las empresas, nosotros hemos detectado barreras muy significativas que tienen que ver con el miedo al fracaso, que tienen que ver con la dificultad de acceso, por ejemplo, a lo que tiene que ver con financiamiento de las empresas. A veces va una emprendedora mujer y si no está lo suficientemente preparada para ir a un banco, para ir a pedir financiamiento, no recibe de la misma manera financiamiento que un hombre. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, tienen diferencias. Culturalmente es como que no está... Hay diferencias. Entonces, por eso vamos. Sin duda, el cambio, si querés, más macro que se podría hacer, tiene que ver con la cultura, con la educación, con la enseñanza, con cómo desde... Como hace unos años, muchos años ya, empezamos a enseñarlas a nuestros hijos y se empezó a enseñar en todas las escuelas el tema del medio ambiente y que tiene resultado porque ves que ahora los chicos, por ejemplo, se preocupan más, te hacen comentarios alusivos al tema, están más conscientes de todo eso. Como hace unos años se dejó de fumar en Uruguay, en los lugares públicos y muchos chicos jóvenes hoy están totalmente en contra del tabaco porque ya vivieron en un mundo mucho más libre de tabaco. De la misma manera tenemos que incorporar este tipo de cosas a la enseñanza desde lo más básico. Claro. Bueno, recién hablamos de que hay mecanismos más claros en el sector público como la ley de cuotas, pero en el sector privado, más allá de la educación, esta concientización a la que te referís, ¿qué otras cosas se pueden aplicar, por ejemplo, para el tema de los salarios? Que se dice que en general las mujeres están un 30% por debajo del salario del hombre al mismo trabajo. Sí, ahí sin duda, como vos decís, es mucho más complejo. La realidad es que hay empresas que tienen buenas prácticas en ese sentido y que hay prácticas que dan resultado, que tienen que ver con cómo se evalúa a las mujeres, cómo se le da oportunidades, cómo capaz que se le dé una red de contención o sostén de determinados temas. Y ahí yo creo que justamente hay que promover esas buenas prácticas. Nosotros hace unos años con Omeu organizamos un congreso en el que abordábamos diferentes temas, pero uno de los que se abordaba era este, las buenas prácticas, y invitamos a cinco empresas que sabemos que localmente hacen las cosas muy bien. ¿Por qué? Para justamente promover. Esto tiene que ser como un efecto contagio. Dice, a ver, pará, en esta empresa están haciendo esto y les está funcionando. Mirá, ¿qué es lo que pasa a veces con las mujeres? Las capacitadas están adentro de tu empresa, empiezan a funcionar y llega un momento que se te van. Se te van porque no tuvieron el lugar, porque se dedicaron a tener sus hijos y en el fondo no ganan tanta plata y la ecuación económica no les sirve. Entonces, ¿cómo haces para retener ese talento que en definitiva es como pegarte un tiro a ti mismo, preparar a alguien y que después se te vaya? Entonces, todas esas cosas, digamos, hay enseñanzas para sacar de las empresas que tienen estas buenas prácticas. Entonces, de nuevo, hay que promover e incentivar estos temas. Yo no veo o veo difícil legislar estos temas. En Europa ya se está legislando sobre los directorios, como les hablaba hace un rato, de que los directorios son mixtos. Ahora, si yo largo esa idea arriba de la mesa, me linchan más o menos, porque hoy Uruguay no está preparado todavía para que haya una imposición de este tipo. Pero la realidad, de nuevo, los cambios que se dan a la cadencia de las sociedades son muy lentos y por eso a veces es que necesitamos acelerarlos. Por otra parte, está todo este pedido de buscar ser vistas como iguales, pero a la vez hay un pedido de ser vistas como mujeres y como madres. ¿Cómo ves esa parte de contemplar el lugar de la mujer como madre en la sociedad? O sea, que pueda hacer su aporte a nivel laboral, pero a la vez hacer su aporte social como madre. Absolutamente, absolutamente. Igual, de todas maneras, te digo que a mí, ¿sabés lo que más me impacta de tener que estar hablando de estas cosas? Es que ya está como de modé este discurso. ¿Por qué está de modé? Porque la realidad es que las nuevas generaciones, o los nuevos padres de hoy, jóvenes, o los nuevos jóvenes de la generación Y, lo que están queriendo justamente son más tiempo, mayor balance, equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, ocuparse más de sus familias, siendo hombres o siendo mujeres. Entonces nosotros en realidad, si querés, tendríamos que estar hablando de eso, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día. O sea, lo que vos ves hoy es que los hombres y mujeres, digamos, su manera de razonar, de aproximarse al trabajo es diferente. Hay más gente emprendiendo, hay más gente que cambia diversas veces de trabajo. Que tienen trabajos flexibles, ¿no? Que tienen trabajos flexibles, que buscan la manera de hacerlo, que buscan una ecuación mucho más equilibrada de cómo criar a los hijos. Y en realidad nosotros deberíamos ir hacia ahí. Lamentablemente estamos con un paso atrás, porque aún no hemos logrado, desde la mujer, abordar estas dos cosas. Pero como decís vos, sin duda el rol social que cumple la mujer, y que debería cumplir el hombre también como padre, lo que pasa que, de nuevo, culturalmente se ha dado que lo cumple más la mujer, es fundamental. Porque después, justamente, lo que nosotros tenemos, o de lo que todos los días nos quejamos o adolecemos, es pérdida de los valores, pérdida de la familia, qué pasa con la educación. O sea, a mí me encantaría poder estar hablando contigo ahora de educación y cómo hacemos para lograr que todos los chicos del Uruguay puedan acceder a una educación, que eso sí sería justo y equitativo. Esa es una sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Y no lo que está pasando hoy. Pero tenemos rezago en estas otras cosas, que parece que lucimos como que estamos más avanzados. Entonces, tenemos que seguir insistiendo sobre esto. Pero como te digo, el mundo y el futuro va por otro lado. Claro, porque hoy hablás, por ejemplo, de los políticos. Qué bueno, que para poder participar en la política, las mujeres tendrían que hacer esas giras, o hablar hasta las mil, tomando un whisky. ¿Cómo? Está de modé. Claro, crear un modelo, a ver, acorde a lo que... Hay que adecuar los modelos. Hay que adecuar los modelos porque, ya te digo, te lo decía desde un punto de vista hasta de los negocios. Bueno, yo en realidad, por ejemplo, como mujer, tenés que buscar las estrategias o las maneras de que puedas ponerte al mismo nivel de comunicación, de diálogo y de generación de negocios, en un ámbito capaz que no es exactamente el mismo. Tenés que posicionarlo de esa forma, ¿no? Y bueno, ¿por qué no tomando un café mañana? ¿Por qué no hablando de otra manera o desde otro lado? Entonces, pero eso es como muy individual, ¿no? Es como un esfuerzo que uno puede evangelizar a quienes trabajan con uno, o puede en el día a día conocer a gente y decir y comentar. ¿Y por qué se hacen, por ejemplo, estas reuniones de OMEU o de tantas otras organizaciones de networking o de conversar? Porque justamente las mujeres, de alguna manera, para empoderarse, necesitan conocer estrategias, necesitan tener los datos, los consejos de otras que lo han hecho y de alguna manera se animan más a emprender esos caminos, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, todo este movimiento que hacemos, atiende a eso, ¿no? A generar la posibilidad de que más mujeres se empoderen, pero siempre con esa visión macro. No es por, bueno, empoderen porque las mujeres, porque queremos más poder las mujeres. No, no simplifiquemos y capaz que, a veces lo que pasa que, viste, que en las discusiones, yo vivo en ámbitos muy masculinos, te imaginarás, porque en definitiva hay un ambiente de negocios que la mayoría son hombres y tienden a simplificar o hasta hacer chistes, porque siempre es un tema que en el fondo no les queda como, entonces hacen chistecitos. Y la realidad es que no. El día que se dieran cuenta del valor que tiene haber podido desarrollar mujeres líderes, que los ayuden en las organizaciones o en el país, cuando hablamos de la política, con su visión, con su manera de hacer las cosas, complementaria con la de los hombres, no hay duda que la sociedad sería mejor, que el PBI aumentaría si tuviéramos más mujeres emprendiendo. Entonces, siempre hay que verlo desde lo macro, no desde lo chiquito y esa visión como más de reírnos, de café, y que todos nos hacemos cómplices de una situación. Claro. Bueno, has estado en contacto con muchos hombres y mujeres empresarios. ¿Cómo ves el perfil de la mujer emprendedora? ¿Qué es la diferencia del hombre? Bueno, yo te diría que la mujer lo que tiene es algunas... Tradicionalmente hay determinadas habilidades, que son como las habilidades duras, que tienen que ver con el conocimiento más directo de las materias o de los negocios exactos de lo que hacemos, que muchas veces estuvieron más en manos, entre comillas, de los hombres. Hoy en día la educación está muy igualada, hay más egresadas mujeres que hombres y eso no pasa tanto. Pero en los últimos años, cuando digo últimos, son muchos últimos años, se pone el foco mucho en las habilidades blandas, que tienen que ver con el trabajo en equipo, con la empatía, con cómo ser líder. No solo liderar, porque uno se puede liderar desde el grito y porque te sigan, porque mandás. Y otra cosa es liderar desde el convencimiento de que convencés a los demás, de que vas por el camino, de que aportás además de recibir. Entonces, lo que yo creo es que la mujer en general, acá hay hombres que son fantásticos en todo esto y hay mujeres que son espantosas en todo esto, pero en general la mujer tiene mucho de esas habilidades blandas, de ser más empáticas, escuchar más, al escuchar más, adquirir conocimiento que es valioso para la organización, a no ser tan personalista, a ser más de trabajo en equipo. Entonces, esas habilidades en general se encuentran más frecuentemente en las mujeres y creo que eso también es un poco la clave de por qué pueden ser exitosas cuando desarrollan su trabajo, sus equipos. Había un dato que las mujeres están más en los sectores de bienes no transables o en el sector no transable de la economía. ¿Eso es casual? Yo te diría, como te digo, viste que a veces lo que hace falta o el problema que tenemos es la falta de modelos de rol. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Bueno, en algún determinado sector hay una mujer que lideró un cambio o que estuvo o que fue muy visible y otras se animaron y en definitiva vas a ver sectores donde capaz por haber tenido modelos de rol más cercanos, se desarrollaron más emprendimientos de mujeres. Y cuando las conocés, porque acá en Uruguay somos tan poquitos que nos terminamos todos conociendo y conversando, pasa un poco de eso. No hay duda que hay algunas cosas que siempre se asocian a las mujeres. Bueno, a ver, no sé, tema de gastronomía, tema indumentaria. Pero hoy en día tenemos emprendimientos espectaculares vinculados a software de jóvenes emprendedoras, tenemos mujeres que hacen muchísimas otras cosas. Pero sí es verdad que en algunos lugares donde hubo fuertes líderes que mostraron que fueron grandes modelos de rol, hicieron animarse a otras mujeres a emprender en el mismo sector. Claro, o sea, tuvo un tema de efecto contagio ahí, no importante. Sin duda, sin duda. Porque aparte la mujer durante mucho tiempo se ha mantenido un poco, no digo aislada, pero como que el tema de la comunidad se perdió un poco, ¿no? A nivel doméstico y a nivel empresarial, no sé, laboral, si se quiere. Sí, yo lo que veo en esto de, por ejemplo, en Omeu, donde tenemos un grupo que trabaja muchísimo y que tiene las pilas y las ganas puestas con esto, es que hay esa necesidad. Tú ves que existe una necesidad de las mujeres de juntarse, de ver en qué están, de contarse en qué andan. Hay un proyecto que estamos haciendo con Endeavor y con Fomin, que lo apoya, que es Más Emprendedoras, que va en la misma línea. O sea, a ver, contemos de qué van los emprendimientos, mostremos modelos de mujeres que han tenido éxito y que han fracasado, porque hay enormes aprendizajes que se sacan desde el fracaso. Pero pongámonos ahí adelante y que te cuenten, mirá, me fue bien, me fue mal, pero si me fue mal no importa, porque se me ocurrió esta otra idea y empecé con esto otro y aprendí aquello que no sabía antes. Entonces hay una enorme necesidad de esa conversación, de esa vuelta a la comunidad, como vos decís, y se potencia enormemente la posibilidad de hacer cosas y alargarse, lanzarse. Todos los días, mirá, el otro día una socia de Omeu me decía, no, mirá, me fui a tomar un café con Bengana, que me llamó, que estaba muy preocupada, tal cosa. Después me llamó y decísme, gracias, porque me diste la fuerza para animarme a decir que sí a una propuesta que le estaban haciendo. Entonces, esa sinergia que se genera es muy, muy poderosa. Lo mismo pasa con los hombres. Claro. Pero te quiero decir, quizás no había tantos ámbitos. Claro, exacto. Lo que pasaba quizás es que no había tantos ámbitos. Por eso promuevo y me interesa. Y el año pasado también estuvimos con Voces Vitales, que es un emprendimiento de Hillary Clinton a nivel global que tiene que ver con liderazgo y emprendedurismo femenino. Hicimos la primer caminata de mentoreo en Uruguay. Y de nuevo, eran 50 mujeres mentoras con otras 100 mentoreadas que hicieron una caminata de una hora discutiendo sobre su vida, sus proyectos. ¿Y qué es lo que quiere esto? Contagiar un efecto inspirador. Entonces, sin duda, todos los ámbitos que se puedan abrir en este sentido son súper bienvenidos. Buenísimo, Verónica. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Vamos a un corte. Venimos enseguida.